El ministro de salud pública también dijo que implementan el plan de seguridad para evitar epidemias en el lugar del desastre. Además, varias personas fueron atendidas en los hospitales de San Marcos y Quetzaltenango. La verdad que en el hospital solamente fallecieron cuatro pacientes y para eso pues hay normas estandarizadas que se van a aplicar para darle respuesta a esa situación en particular. ¿Y en el caso de los cementerios? Se tiene que arreglar con las áreas de salud, las autoridades de gobernación locales, el alcalde, para tomar las determinaciones correspondientes. ¿Se tienen ya las medidas prevenciones de estado cuenta que no hay agua potable, por lo menos? Sí, miren, en el caso del día de hoy se fue un grupo de ingenieros de mantenimiento a darle apoyo precisamente al hospital de San Marcos. Hay coordinación entre el hospital de San Marcos y Quetzaltenango y toda la red está trabajando coordinadamente para apoyar. Se fueron el día de hoy ocho ingenieros, dos cubanos, a apoyar precisamente esto y hablamos también con Fonapaz y hablamos con el Infon para solucionar el problema.